El Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca continúa con la formación de su plataforma electoral a presentarse ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca el próximo 28 de noviembre. El secretario general del PRD en la entidad, Hugo Jarkin, enfatizó que de esa plataforma tendrán que salir los mejores perfiles, tanto de hombres como mujeres, para ser los candidatos idóneos para el próximo proceso electoral 2015-2016. Tenemos que seleccionar de acuerdo a un consenso de la militancia, ya no más imposiciones de las dirigencias estatales hacia los municipios o hacia los distritos. Esa es la base fundamental de estos foros que venimos construyendo con mucha responsabilidad. Las mesas de trabajo están enfocadas a los jóvenes, pueblos indígenas y afromexicanos, educación pública y género, así como derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas y, por último, democracia y gobernabilidad. Mientras tanto, el presidente estatal del PRD, Carol Antonio Altamirano, enfatizó que esa plataforma electoral debe estar sustentada en la opinión y el consenso de los militantes, en la toma de acuerdos para que el PRD pueda dar continuidad al gobierno actual, así como en la generación de programas en favor de la ciudadanía. Sino que de la plataforma electoral tiene que surgir un proyecto de gobierno de izquierda, un proyecto de gobierno progresista. Por ello, debido a la importancia de construir un proyecto de gobierno con un tinte progresista y de izquierda, hemos decidido abrirnos a la sociedad, escuchando las voces de ustedes, escuchando sus planteamientos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.